Momentos antes de que inicie el encuentro con la militancia Ciudad de México. Como verán, apenas se está llenando. Está, pero parece que sí se va llenando. Un relajo para entrar, no fue nada fácil. La prensa, los organizadores, pero bueno. Un problema para entrar. Cómo van entrando. Y todo. Ya, por las diferentes puertas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo acabo de. Creo que sí se llena afuera, afuera. Está afuera, está bien. Molesto. Y tres y media. Dos y media. Y las pantallas. Los invitados especiales, la entrada de los invitados especiales. Los vientos. Viernes. Los de meses. El fin. Solamente los vientos. Los que están. Allá arriba los estábamos. Estábamos listos. La entrada de la casa. ¿Y qué pasa? ¿Como es un gran edad? No. No.